¡Suscríbete al canal! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 8, pequeña es la ventaja sobre el 12B que va abierto decididamente en busca de la vanguardia. Viene cargando entre ambos el 11, se ven arrimando los punteros por el centro de la pista, el 9, han descontado ya los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Entre el 11, el 12B, cabeza a cabeza por la primera ubicación, prevalece el 12B, saca pequeña ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación se viene desempeñando el 9. Por el lado intero de la pista lo viene haciendo el 8, faltando 200 metros para el disco, 12B en la delantera, mantiene ventaja sobre el 11, que insiste por dentro la tercera ubicación, descuenta el 9, por dentro lo viene haciendo el 8. Faltando 50 metros de carrera, 12B firme la delantera, pocos metros para el disco, se impone el 12B con apreciado ventaja y cruzaron el disco.